Víctor Puseto nació en Hernando, en la provincia de Córdoba. Sus trabajos de arte expresan su amistad con el dibujo desde muy temprana edad y están conectados a paisajes de campo, gente sencilla, geometría y personajes multicolores. Ha estado viviendo en Santa Rosa de Calamuchita durante estos últimos años y continúa expresándose de manera personal y única. Calamuchita bajo los árboles muestra su pasión y dedicación. Calamuchita bajo los árboles. Acacia en primavera. La figura de la mujer se destaca formando el tronco y las ramas, que también muestran imágenes humanas, representan sus hijos. Arlequín de corazones. Los corazones florecen en grandes flores blancas, mientras otras, como hojas de otoño, caen al suelo. Calamuchita bajo los árboles. Bajo los plátanos del Hotel Viena. Las hojas del pasto amarillas muestran el comienzo del invierno. Sobre el suelo, una carpeta roja cubierta con hojas ocres y celestes realzan las figuras de los protagonistas. Calamuchita bajo los árboles. El abrazo. ¿Qué representan las posturas de los troncos? Calamuchita bajo los árboles. El grito del sauce. En el tronco, hay un hueco donde se dibuja la cara de luto. El rostro grita a la naturaleza su destino desesperado. Calamuchita bajo los árboles. El sauce mirando el río. ¿Puedes describir la figura humana? Calamuchita bajo los árboles. Eucalipto con tordos. ¿Cuántos pájaros puedes ver? Calamuchita bajo los árboles. Gigantes desnudos. Hombres y mujeres de figura espelta y mirada perdida, buscan el sol para entibiar sus cuerpos desnudos. Calamuchita bajo los árboles. Pajaritos de madera y cerámica. ¿A qué hacen referencia los puestos coloridos? Calamuchita bajo los árboles. Secreto de algarrobo. ¿Qué representan los colores rojo, socre, amarillo y azul? Calamuchita bajo los árboles. Calamuchita bajo los árboles. Bajo las estrellas del paraíso. La frondosa copa cubre el paraíso con pequeñas flores azules, rosas y celestes. Calamuchita bajo los árboles. Calamuchita bajo los árboles. El baile de los talas. La figura del hombre se inclina convocando al baile. Las hermosas mujeres de figuras contorneadas y cabello de hojas sugieren la música y el ritmo con movimientos sensuales. Calamuchita bajo los árboles. Bañistas y pescadores. ¿Quiénes son los pescadores? Calamuchita bajo los árboles. El puente colgante de Calamuchita. Solo para disfrutar. Calamuchita bajo los árboles. Calamuchita bajo los árboles.